Música Recursos por más de 13 millones de pesos fueron liberados a Michoacán para las tareas de implementación del nuevo sistema de justicia penal. Ya se bajaron los recursos, ya se aprobaron los proyectos, se están trabajando y ahora estamos en un análisis para ver qué más nos falta de recursos. La Secretaría Técnica del Consejo Implementador Federal informó que se gestionarán nuevos recursos ante instancias internacionales para capacitación y profesionalización de los operadores jurídicos. Presentarlo en el próximo Consejo Coordinador a nivel federal y ahí poder plantear el requerimiento de recursos que se necesitan por cada una de las entidades federativas del país y a nivel federal. María de los Ángeles Fromo descartó que sea necesaria una nueva prórroga tras haberse aplazado un año la implementación de este esquema en Michoacán. No, se está trabajando definitivamente y yo creo que esa es una parte en donde estamos muy cerca la federación y la entidad federativa para ver que esto no suceda. Michoacán se encuentra en el tercer cuadrante de la implementación del nuevo sistema de justicia penal, lo que lo coloca entre los estados con avances intermedios. Con información de Fátima Paz, Informa, Cuasar TV. Gracias por ver el video.